Se fue para district y terminó en el tubo Tiene senda nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared, lo juro En la pared, en la pared Tiene portes de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suita, yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami, que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no le asusta Tiene en mitad de ti mi ID Pide lo que quiera, yo te lo doy free Mami, can you know how I be? Vamos pa'l treat, sé que estaba aquí Se fue para district y terminó en el tubo Tiene senda nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llego a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Le meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No te ayude, si te digo pa' un prison te tira Yo vi cómo te trepaste al tubo enseguida Y la morita tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Ey, yo soy un bellaco y nunca te he metido feca Me gustan esas tetos, está rellenita de feca Tú te las traes, acabas con todo Yo te las abro y te pongo el hot dog Te le presento, mijo, ¿qué le da? ¿qué le da? Un palo de piqui pa' que se ponga picante Te guillaste, porque ella no se va el cinna Una lambia y tres cachas, me la llevo a enredar Te la presento, Joel, ¿qué le da? ¿qué le da? Un perreo sucio como los tiempos de antes Te guillaste, porque ella no se va el cinna Yo le voy a dar por delante y por detrás Con ese culo imposible queda el mema Con ese culo imposible queda el mema Un palo de piqui, 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 palo de Suena bien cabrón, arrebatado con la nota del peón. Trae que a tus amigas estoy pa'l problemón. Ready pa' partirle el doctor. Ella lo tiene pegadito en la pared, en lo oscuro. En la pared, en la pared. Tiene puertas de que ese culo choca bien duro. Le sale caro el seguro. Le pregunté dónde fue que mamá te estuvo. Tiene una nota, ya va por depuno. Mañana quizás no se acuerda, pero me dijo que era fan de este burro. Se fue para district y termino en el tubo. Tiene senda nota, ya va por Neptuno. Mañana maybe no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo. Ella lo quiere pegadito en la pared, en lo oscuro. En la pared, en la pared. Tiene puertas de que ese culo choca bien duro. Le sale caro el seguro. Dímelo, 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 John Mico. Mauro. Y Calle Callaway. No está loca. De este lao. Trapkitty. Chista. El yo del perreo, papi. Raff. Raff. Tú eres fan de este burro. Raff. 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 Raff.